Y con el tema de la seguridad, ellos hacen acto de presencia, fuerte el aplauso que se escuche para los jóvenes estudiantes de la secundaria, Manuel Velasco Suárez. Y con el tema de la seguridad, ellos hacen acto de presencia, fuerte el aplauso que se escuche a la policía, solicitan las instrucciones para pasar el control, saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos, queremos ver los brazos bien alto, más alto, así, así, perfecto, han pasado el control. Bienvenidos a Comunicados. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Fuerentes, un aplauso fuerte que se escuche!